Amigos, antes de comenzar, recuerden que el próximo 14 voy a estar en Paraguay, en el Club MediaFed de Paraguay, en Asunción, junto con un montón de youtubers, gamers y demás. Por ejemplo, va RobertPG, va a haber un escenario de FIFA donde van a poder jugar contra mí, contra Robert, contra otros juegos, otros gamers, toda la información la tienen en la descripción. No me pueden fallar, todos los paraguayos los quiero ver ahí, amigos. Ahora sí, comencemos con el video. Amigos, nuevo video, América vs Europa, venimos del canal de Cacho, quien no haya visto el canal de Cacho lo tiene en el primer link en la descripción. Como hicimos el año pasado, entre un Argentina y España, esta vez hicimos un América vs Europa, exactamente, para poder aprovechar estos iconos nuevos como Sánchez, aprovechar iconos nuevos como, por ejemplo, Luis Alberto, que rinde... ¿Alberto o Carlos Alberto? Carlos Alberto. No, la cambia el nombre ya. Carlos Alberto, que rinde muchísimo, de verdad, me ha gustado mucho la carta. Y probar también a Kaká, que es una carta que despierta un poquitito el hype, aunque quisiera que a lo largo de la temporada ustedes nos digan qué parece. Porque hay cositas que a Seba no le gustan. Pero creo que acá se han quedado un poquito cortos. Sí. El que sí no tengo dudas que les va a gustar es una carta, la del mexicano. Lo que no sé es cuánto tiempo va a poder utilizarse porque creo que tiene stats que no son... A ver, tiene 3 y 3, es lo malo. De mucha tirada, de mucha tirada. Vamos a buscar el equipo de Cacho. Para ver el equipo de Cacho tienen que visitar su canal. No olviden dejar su like. No olviden suscribirse que es completamente gratuito. Y comencemos con el video. Te estoy perdonando. Te estoy perdonando. Ay, venga. Ay, chicos. En amistosos no hay sanciones. Vean el video de Cacho y después me dicen. Ahí se juega, hermano. Vamos, vamos. Hay que... La gente quiere ver a Zidane también. Sí, sí, sí. Quiere ver a Zidane, pero quiere ver ganar a Seba, me parece. En el canal de Seba. ¿Sí? ¿Cuándo pasó al arquero? Dije que sí. América con el tema íconos tiene un par de problemillas. Que es que no tenemos mucho centro, un buen mediocampo. De hecho, estoy jugando con Maradona, DMC. Y defensas. Y no tengo defensas. Por eso estoy jugando con Miranda y Thiago Silva. Y no tengo arquero. No tengo, no tengo, no tengo las excusas. Ganas de meterle el gol. Venga, claro. A ver, Neymar... Hoy vamos a ir a piscina. Neymar es bueno, pero... Me quedó largo. Me quedó largo. Uy, mira Zidane. Ah, no, no. Ah, bien, bien. Uf, como no había movido, ¿eh? El Diego de 5 es crack, ¿eh? ¡No! El Diego de 5 entrando. El tiro de primera está funcionando, sí. Sí. Pero no como antes. ¿Vos decís que sí? El tubing, no. O sea, el tiro de primera es el tubing, ¿no? El tubing como el año pasado, no. El tiro raso sí está funcionando. Sí, sí. El tiro raso está funcionando. El tiro de primera no está funcionando con la misma efectividad. Y lo que estamos notando, al menos en estos días, que está funcionando muy bien, el tiro de calidad a colocar funciona muy bien, que eso fue como pasó al comienzo del FIFA 19. Sí, luego lo quitaron. Sí, luego lo quitaron. Luego lo quitaron. En fin y sí. Y el tiro de calidad era prácticamente todo gol y luego ya vacío. Necesitábamos un gol. Para el que no vio la ida tiene que ir a verlo. Bien. Ojo acá. Ojo acá. Ojo Zidane. Bien paradito. No ves, el FIFA 19 hubiera entrado. Hubiera tirado de primera. Probablemente o iba con más peligro. Sí, pero ha ido al medio. A ver acá. Juegan los americanos. Bien marcado, bien marcado. Carlitos Alberto rinda. Aparte tiene una altura normal y me gusta porque al menos se lo siente fuerte. No. Uf. Uf. Pero ¿por qué? Qué bien lo hiciste ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no podía haber entrado ese tiro? Nos va a cagar. Sí. Nos va a cagar. No, Cruyff. ¿Y ese control de Cruyff? Ah, y ese casi regalo que te doy. Bien jugando con todo el team. No, no, no. Me gusta, eh. No. Ronaldo no perdona eso. El gordo no perdona. Recomiendo que vean uno de los goles que hice en el partido de Cacho. También. Con pierna no hábil. El gordo fue golazo y tampoco no perdona. Son esas cartas que... Imagínate, primer semana sobre el 7.500. Pimba. Y ya estaría. Y ya estaría. Ahora en el entretiempo voy a meter cambios. Así probamos a otros. Ricardo acá como que no me, no me, no me, no me, eh. Ojo. Vamos ahí. Bien, Gullit. Gullit qué. Gullit qué que está jugando porque hay compañeros. No, qué bocha. Vamos, Eusebio. Moví el arquero para ahí. Moví el arquero para ahí. Sí, pero este año hay que decir que se mueve más lento. Se mueve más lento. No es tan efectivo el movimiento. Y una vez que te jugás para el 8, no... Muere. Como que la reacción es más lenta. Fíjate que te lo moví. Bueno, no se llega a notar. No se nota. O lo moví y tarde, pero lo moví para ese lado. Se fue Leoche. Se fue Leoche. No. Se me va. Miren Carlitos. Carlitos. Bien. Qué bien. Bien, Miranda. Pero ¿quién ha empatado Miranda? Si está en China. Vengo. La gente me pide esto. La gente me lo pide. La gente lo pidió, pero... Ah, muy flojito. Claro, gordo. No fallás. Claro, gordo. No fallás. ¿Dónde está? Dios. Pegó en el techo el arco, el bombazo. En el techo del arco. Qué linda esta carta, madre. Qué... No. Por Dios. Y recuerden que estamos jugando con la versión normal. La media. La media. Riquísimo. Esperá, que voy a meter un cambio. Voy a meter un cambio. Voy a sacar a Sánchez. Y voy a probar un jugador que me gustó mucho. Que me gusta. Me gusta. Garrincha. Hay que tratar de mantener esta ventaja para ganar el partido. O que no nos meta más de un gol. No, 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 no. Sabes que sabía que le iba a tirar afuera porque me venía escuerpeando duro. Ojo acá. Bien, Tim. Bien. Bien. Garrincha va, ¿eh? Garrincha va, chicos. Garrincha corre. ¿Qué haces, cacho? ¿Qué haces con tu vida? ¿Qué haces? Menos mal que está maldita. Que lo parió. Si yo me tengo que elegir a un jugador defensivo de los que me volvieron loco en estos días, maldita y años luz de cualquier otro. ¿Más que Van Dine? Sí. Puede ser. De verdad, me resultó, no sé si más, al mismo nivel. O sea, juntos, increíble. Y ofensivamente, obviamente hay mejores, pero lo de Drogba no es normal. No, 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 no. Le me está. Le me está. Dale, dale, dale. Un golcito más, ¿eh? Un golcito más. Un golcito más. Dale, Leo. ¡Claro, Leo! ¿Pero no sabés hacer otra jugada? Todo el rato la misma. Fuimos por la banda y acá está el gordo, viejo. Escuchame. Dios, pide calma. No, no pedí calma, no, no. Es que me ilusiona mucho ganarte, porque sabemos que vos sos elite. Yo soy un orito tres, orito dos. Ya estamos, la humildad. Vamos, Eusebio. Vamos. Zidane. No. No. No me lo creo. No. Me la va a ganar Zidane. Es obvio que me la va a ganar Zidane. No. ¿Cómo perdoné esa? Mucha gente de cacho. Y Pierre lo hace el tornado. Tócalo la nariz. Pues claro, como hizo tantos tornados en su vida ¡Vamos, hombre! ¡Ya! Lo gritaste antes de entre Porque sabía que iba a gol La pega más de Zidane, ¿eh? Yo creo que va a ser descarte Para los SBC Creo que va a ser esta carta Esta carta... Antes, en el video de Cacha Nos jugamos una... Probabilidad de precios Esta carta, 5 o 6 millones La Prime, 10 palos Yo creo que en demasiado 10 millones Porque millones una carta es una barbaridad Pero... Pero lo va a valer No me extraña ni Gullis varía... 10 millones al principio, creo El Prime Sí Pues valía el medio, 5 O más o menos Será estilo Gullis de esta carta Venga, a papi A papi le va a hacer Te quise pagar con la misma Seba no la cancheriemos, ¿eh? Seba no la cancheriemos No, vaya cagada He querido meter un palo ahí Hablando de palo Hablando de palo Hay dos jugadores en este partido Que están jugando regalado, hermano A ver, las cinco de pierna mala Nooo Las cinco de pierna mala Termino y los jueces Ah, no, no, déjenme una más entonces No, no, no Seis es muy feo No es un partido para seis Amigos, nada Amigos, un gusto volver a verte Un gusto volver a encontrarme con Cacho en un Game Capture Lo que para nosotros, al menos para mí, es el mejor evento del año de FIFA Gracias eSport Latinoamérica por hacerlo posible Recuerden que estos videos son gracias a la invitación de ellos Para poder estar trayendo FIFA 20 antes de tiempo No olviden el video en el canal de Cacho Van a ver un montón de Paco Open Y un montón de contenido de FIFA 20 en ambos canales Así que like, suscribirse A fuego Para más contenido Amigos, nos vemos en el próximo video Chau 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 Chau